Son fríos días de socavón, noches de tragedia Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Predestinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero manta y alge y manta Minero gila causa cuní Manay maikis cantu anchu Suque y cuya y pasa lesna en ti Minero manta y uya cunqui Minero gila causa cuní Mi huarca chari causa esparí Huacarimo y canitos pani Son fríos días de socavón, noches de tragedia Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Predestinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero manta y alge y manta Minero gila causa cuní Manay maikis cantu anchu Suque y cuya y pasa lesna en ti Minero manta y uya cunqui Minero gila causa cuní Mi huarca chari causa esparí Huacarimo y canitos pani Para ti, Efraín Suárez El minero desde el cielo Minero gila causa cuní